Invito a todos los jóvenes a disfrutar del verano, que disfruten de deportes saludables, incluso cuando van de visita a la playa, pueden jugar o recrearse jugando voleibol, fútbol, que es uno de los deportes que más se está practicando hoy en día. También lo invito a todos que puedan participar y estar con su familia viendo los Juegos Olímpicos, la competencia más esperada del año. Incluso los invito a que me vean a mí por el televisor, que voy a estar participando ahí. Invito a todos los jóvenes que disfruten este verano sumando alegría. ¡Gracias!